las tiendas de mlc muchos me han pedido que hiciera un vídeo visitando las tiendas de mlc y hoy los voy a complacer ahí pueden ver las tan codiciadas manzanas que yo quería dentro de la tienda nos encontramos con estos estantes esta mierda plástica que parece un cucharero o algo 485 mlc una botella de 53 dólares el salario de un mes de un médico esto está carísimo esta sesión de la tienda cualquier profesional se gasta su salario completo y se queda empeñado a dos acaparadoras acaparando para después revenderlo yo no de 67 dólares por las porquerías estas yo por esto no doy ni dos dólares aparte que no hay ni comida para fregar en ellos esta tienda está pensada para donald trump o la reina isabel que se yo pero para los cubanos esta tienda no está pensada para nada lo que más me llama la atención de esta tienda es estas bañaderas que tienen por precio nada más y nada menos que para decir miren qué bañaderas más lindas que tú no te puedes comprar cubano miserable eso tuve darle dos pedales y cogerlo más abajo y enseguida se hace la basura esta que yo no sé ni para qué sirve es pobre niños de cuba seguirán usando trapos es como va a valer una cacharra 155 dólares esto es lo que queda para los humildes en este país nada les se encuentran aquí haciendo una cola para ver si pueden comprar un pan en malas condiciones que venden aquí qué triste realidad la de este país hola qué tal cómo están mi nombre es antony ser dicharon bienvenidos nuevamente a antony tv y eso en el día de hoy quiero decirles que soy un antony nuevo porque soy un antony de 21 años así como oye cumplí 21 años el pasado 12 de febrero pero de eso vamos a hablar dentro de un rato ahora voy a pasar a decir la frase del día como dice san memero la barba de maní molida está a 40 pesos cubanos que se siente saber que tu salario aquí en cuba son menos de 100 pasticas de maní uy qué fuerte que dura realidad bueno precisamente la frase del día se relaciona con la economía de cuba hoy hablaremos de un factor que ha jodido la economía de cuba las tiendas de mlc muchos me han pedido que hiciera un vídeo visitando las tiendas de mlc y hoy los voy a complacer porque el vídeo de hoy se trata de un recorrido que hice por las tiendas de mlc de mi municipio vanes por si no eres cubano y no sabes lo que son las tiendas de mlc voy a tratar de explicarte lo más breve posible la tienda de mlc son unas tiendas implantadas por el gobierno cubano hace ya más de un año en la cual se venden los productos para el pueblo cubano en la la moneda mlc el mlc es una nueva moneda la cual significa por sus siglas moneda libremente convertible pero en realidad eso no es ni moneda ni es libremente convertible se trata de una supuesta moneda virtual que sustituye a monedas extranjeras como el euro y el dólar americano a los trabajadores no les pagan en esta moneda y para poder comer y sustentarse tienen que comprarla a elevados precios en el mercado informal ya que el gobierno no vende esta moneda en los bancos en el mercado informal el equivalente a un mlc en estos momentos es de 100 y hasta 120 pesos cubanos el salario mínimo en cuba es de 2 mil 100 pesos cubanos el promedio es de 4 mil pesos cubanos y el máximo puede llegar hasta casi 10 mil pesos que es lo que cobra un policía los policías cobran más que los médicos un médico cobra aproximadamente 5 mil pesos cubanos al mes entonces estos médicos al comprar el dólar en el mercado informal para poder comer le vendría saliendo en 50 mlc al mes de donde saca el mercado informal esta moneda pues de familiares del exterior que les hacen llegar dólares euros etcétera a esta moneda dijeron al principio que iba a ser una medida temporal después dijeron que se iba a alargar más tiempo porque con esta medida le sacaba el dinero necesario al gobierno para poder comprar la leche que repartían a los enfermos y a los niños pero por ejemplo yo estoy enfermo de diabetes tengo una dieta médica de leche en polvo la cual está perdida porque en estos momentos en el país no hay leche y yo desde el gusto del año pasado no recibo leche en polvo por parte del gobierno pero sin embargo en muchas tiendas de mlc venden leche a precios carísimos entonces no queda más remedio que esta solución azúcar prieta y agua fría es mi desayuno todos los días porque la leche está perdida solo la bm en mlc bueno espero que hayas entendido más o menos lo que son las tiendas de mlc lo que es el mlc lo que todo este reguero pues la verdad me frustra mucho hablar de esto pero bueno entonces en el capítulo de hoy yo voy a hacer un recorrido por las tiendas de mlc de mi municipio para que ustedes vean los productos que hay ahí los precios y eso sin más preámbulos vamos a pasar al recorrido que hice unos días antes de mi cumpleaños para hacer compras que quería hacer que necesitaba hacer para tener un cumpleaños feliz y eso antes de pasar a mostrarles recorrido le digo que no olviden dejarle un like a este vídeo que eso me ayuda mucho a que youtube recomiende el vídeo a muchas más personas que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones que me sigan en instagram que por allá voy a estar subiendo mucho contenido y que más que más que más que más que más hay que te quedas hasta el final para que también veas cómo fue mi cumpleaños y eso ya ahora sí pasamos a ver el recorrido que hice por las tiendas de mlc y eso bueno les cuento de aquí ya voy casi llegando a la primera tienda que voy a visitar es muy temprano son las 7 y 20 de la mañana este día no he dormido nada porque ayer sacaron manzanas y quedaban pocas para hoy y no he podido dormir nada en la noche entera pensando en que si no venía temprano no iba a alcanzar a las manzanas bueno ya que estoy más cerca de la tienda y puedo ver que hay como seis gentes en la cola ahora me toca hacer la colita para cuando abran a las 8 de la mañana aquí nos pueden ver a mi mamá y a mí estábamos esperando que fueran las 8 y que abriera la tienda les voy a decir la verdad en esta tienda yo no grabé por dentro bueno pues porque era primera vez que iba a grabar a una tienda y me daba pena ya saben que hay personas que le molesta que graben dentro de la tienda o no es que ellos le moleste sino es que les mandan a decir que no que no se puede grabar adentro de la tienda pero tranquilos que las demás y filme por dentro pero de todas formas yo tire fotos de afuera de los productos que habían adentro así que van a ver todo lo que había en esta tienda ahí pueden ver las tan codiciadas manzanas que yo quería que tienen un precio de 72 centavos en mls también habían estos refrescos de naranjas a 60 centavos en mls también para la parte derecha de la tienda había estos desodorantes y estas otras cosas que no sé que son a un precio carísimo el cual no me fijé bien sólo me fijé que estaba claro bueno la tienda anduve bastante rápido entre las 8 me demoré como 15 minutos dentro y compré esas cosas que ven ahí miren ahí el comprobante fueron 10 manzanas a 72 centavos cada una en total fueron 720 mls y dos refrescos a 60 centavos cada uno fueron 120 en total 840 mls que llevándolo al cambio a peso cubano a la tasa del 1 por 100 serían 840 pesos cubanos bueno que estamos llegando a la segunda tienda que vamos a visitar el día de hoy que se llama nuevo siglo pero todo el mundo le dice trasvalle dentro de la tienda nos encontramos con estos estantes de una bebida que se llama tibón que vale un mlc para acá vemos las botellas de ron que están carísimas bueno miren nada más esto voy a hacer caso lo que va a usar aquí esta mierda plástica que parece un cucharero o algo 485 mlc estas botellas de aquí que son las más baratas que encuentran aquí son 7 80 y está de arriba una botella de 53 dólares el salario de un mes de un médico y que son chivas regal y las otras de acá que también son chivas regal pero parece son más chiquitas valen 25 45 aquí en esta sesión nos encontramos con pechuga mantequilla queso y ahora le voy a enseñar los precios salchicha de pollo 3 kilogramos 8 50 salchicha de pollo 1 kilogramos 3 25 media pechuga de pollo 20 kilogramos 14 70 pollo grande con menudo 9 15 mantequilla mezclada 250 gramos 130 queso gouda premium 10 dólares 30 kilogramos pechuga de pollo 1 kilogramos 5 90 esto está carísimo aquí en esta sesión de la tienda cualquier profesional se gasta su salario completo y se queda empeñado es que a mí que me mandan dinero de afuera yo no compro nada de esto porque siento que es botar el dinero y lo peor es que hay gente que compran estos productos y los revenden al doble del precio pero en cup para aquellas personas que no tienen la posibilidad de tener el mlc o que cuando llegan a esta tienda ya se han acabado los productos y no pueden comprar es un desastre total bueno al final de esas cosas que habían ahí compré este paquete de salchicha de pollo en 3 25 porque la verdad que me hacía mucha falta comprarlo porque si no no lo hubiera comprado bueno pasamos por la sección fantasma de la tienda como pueden apreciar todo esto está vacío aquí los productos parece que se escasearon aquí no hay nada por esta escalera me dirijo a la segunda planta de la tienda que es ésta aquí vamos a ver algunos productos de deseo como pasta de dientes desodorantes miren los desodorantes aquí estamos viendo a mi mamá dirigiéndose hacia una parte de la tienda que yo no fui pero que ella grabó así que les voy a enseñar bueno aquí estamos viendo la grabación de mi mamá como captó a dos acaparadoras acaparando cosas y comprando todo lo que encuentran en la tienda para después revenderlo y aquí vemos a la dependiente que la verdad los dependientes nos trataron muy bien en todas las tiendas a diferencia de otras veces que les da por tratar mal a la gente bueno aquí vemos a mi mamá entrando a la parte de la tienda que le dije que iba a entrar aquí hay un poco de cosas como tenedores pintura un poco cosas ahí que nadie compra que parte están carísima no se le ve el precio casi nada excepto a estos fregaderos de 67 dólares yo no de 67 dólares por las porquerías está yo por esto no doy ni dos dólares aparte que no hay ni comida para fregar en ellos y si hay comida está carísima aquí vemos unos rollos de no sé qué cosas no sé qué será esto aquí ya mi mamá se va dirigiendo hacia la otra parte de la tienda y de nuevo todavía siguen ahí las acaparadoras y como ven yo estoy bajando ahí por la escalera casi tropiezo con la señora y voy a pasar las cosas que he comprado y a comprar más cosas aquí por la caja pero mi mamá como ni grabar sabe con la uña se metía en el medio y bueno y aquí estoy terminando de realizar las últimas compras para ya irme de aquí mira aquí les dejo algunas fotos que mi mamá tomó dentro de la tienda que algunas cosas a mí me faltó por tirarles fotos bueno les voy a leer el comprobante 5 bebidas energizantes a un mlc cada una que es el tibón fueron 5 mlc salchicha mixta a mí no me dieron la salchicha mixta yo pensaba que eran de pollo bueno mejor 3 325 jabas traslúdidas pero como poner las habas ahí hace a 0.00 mira cómo me regalaron las habita que bien aceituna entera 155 total 980 traduciendo esto al peso cubano al 1% serían 980 pesos cubanos bueno ahora viene la mejor parte porque la tienda que vamos a ver ahora es una tienda con precios muy muy altos en otras palabras esta tienda está pensada para donald trump o la reina isabel qué sé yo pero para los cubanos esta tienda no está pensada para nada estoy hablando de nada más y nada menos que de la tienda el radar aquí te puedes encontrar varios equipos electrodomésticos que lo van a ver en breve pero lo que más me llama la atención de esta tienda es estas bañaderas que tienen por precio nada más y nada menos que 2255 mlc hacer repamiento es una total falta de respeto porque como tú vas a poner exhibir alante alante de una tienda estas exorbitantes precios de estas bañaderas donde aquí ningún cubano profesional puede comprarse esto esto a mí me parece que es un chantaje como para chantajearse y reírse del pueblo porque es que aquí una gente que tenga dinero tampoco va a comprar la mierda esta porque esto es votar el dinero pero como van a poner esto aquí a ese precio hacer es que lo hacen para lo que les dije para chantajearse de la gente para decir miren qué bañaderas más lindas que tú no te puedes comprar cubano miserable bueno les enseño lo demás que hay en la tienda nos encontramos con este aire con 100 cuesta 539 dólares y este de aquí que cuesta 751 dólares y el de más atrás cuesta 700 y pico también este televisor con el precio de 535 dólares la verdad creo que el televisor está sobrevalorado es que todos los precios aquí en esta tienda están sobrevalorados a mi entender como el precio del televisor ahí vemos unos potos de pintura que no me fijé en el precio y nos encontramos con esta bicicleta negra que cuesta 232 dólares y no mantiene siete días garantía eso debe ser una eso tuve darle dos pedales y cogerlo más abajo y enseguida se hace esta cosa aquí que alguien me diga en los comentarios que lo que es cuesta 139 dólares la basura esta que yo no sé ni para qué sirve eso a lo mejor me dicen inculto pero no sé aquí vemos un microwave que cuesta 133 20 un microwave idea nos encontramos con estos pamperes que cuestan 9 90 pobres niños de cuba seguirán usando trapos y pobres madres lavando trapos esto me llama mucho la atención las cacharras estas en 155 dólares como va a valer una cacharra a 155 dólares la otra acá chiquitica 37 dólares pero que son de oro las cacharras esta para que no sepa lo que una cacharra es esa cosa aquí vemos unos pomos de no sé qué cosa será en 3 20 en dólares y aquí vemos la sección de los cigarros para no salir con la mano vacía de aquí voy a comprar una popular verde de esa que cuestan 112 bueno en las grabaciones que hizo mi mamá vemos que ya se encontró con este horno que vale 540 dólares y con este carrito que no le filmó el precio es un carrito de cortar césped con un poco de caja que sabrá dios lo que tienen adentro debe ser los equipos mismos de esto y te dañadera muchacha claro que la bici estoy peleando por la bañadera desde que entré bueno aquí me ven comprando mi mil de caja de cigarros que es lo más barato que había en esta tienda y ya ya me voy de aquí aquí lo que gasté fueron 112 en la caja de cigarros ahora vamos a pasar por la tienda de al lado que esta tienda es una tienda en pesos cubanos no en mls observen esta tienda está vacía completamente lo único que tiene son unas botellas ahí que no sé de qué será pero bueno está hasta cerrada porque está vacía desabastecida completa esto es lo que queda para los humildes en este país nada una total falta de respeto yo lo que digo es que deberían venderles las bañaderas a otro país y el dinero para abastecer las tiendas estas miren para esto bueno aquí hay otra tienda de mlc pero a esta no entré porque había una cola y yo no iba a ser la cola porque al final no voy a comprar más nada y aquí lo que venden es equipos electrodomésticos y también hay una parte donde venden cigarros parece que esa cola es para comprar cigarros ahí les dejo algunas fotos de las cosas que hay adentro de esta tienda que las firmé y fotografié por fuera bueno ya me voy para mi casa y antes quiero mostrarles dónde se encuentran los humildes de este país los trabajadores y profesionales se encuentran aquí haciendo una cola para ver si pueden comprar un pan en malas condiciones que venden aquí qué triste realidad la de este país bueno aquí pueden ver todo lo que compré fueron 10 manzanas 5 tigón 2 latas de refresco de naranja un pomo de aceitunas un paquete de salchichas y una caja de cigarros popular verde en total gasté 1932 mlc que a llevarlo al cambio de pesos cubanos al 1% serían 1932 pesos cubanos casi el salario de un mes de un trabajador aquí en cuba ya pues nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado si les gustó déjenme un like suscríbanse al canal activen la campanita de notificaciones síganme en instagram díganme los comentarios que les pareció el vídeo que les parecieron los precios que les pareció lo que compré bueno ya saben nos vemos la semana que viene ahora les voy a dejar un resumen de cómo pasé mi cumpleaños y eso síganme Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.